un ermitaño es una persona que vive alejado de la sociedad así como por ejemplo barbita digamos ya las delicias que se fuera a perder a un potrero allá y que viviera y que no saliera y él hizo eso y yo solo en el bosque pero en realidad en realidad no es tan cuerdo de la mente pues entonces por eso es que vive así no habla con nadie y así por eso un ermitaño ya la mamá la hermana y eso entonces aquel va igualito a ese el niño va pintando la casa de la iglesia no traigo mascarilla porque aquí queremos entrar con la mamá pedir mascarilla ayudando un creo que siendo una vieja mascarilla porque si va así que aquí si queremos entrar con la y ya compraron lo que van a comprar las ganadillas las ganadillas ya compraron ajá lo compra uno y que de agua al tapón y no quiero el río río aquí más delante chiquito no me acuerdo si chiquitito es por ella mario no una vez vinimos cuando nos quedamos una pero creo que no más con la familia que nos quedamos aquí en esta cabaña de aquí y ahí pasaba el río así chiquito nunca nunca yo lo he ido al río que nos vayamos pero ya con eso de calma papa frita papa frita papa frita papa frita papa frita papa frita son papa pintada ya camada uno por uno hombre uno por uno uno por uno no estamos la primera que agarra vamos a caer con todo pues de que se preocupan y no va a parar todavía porque no comen la mitad cada uno si ya tenemos que bajarle no creo que yo voy a probarlo mayor que la dieta a qué hora comenzó ahora yo ya ayer seguramente no hubiera comido no pero si usted no es que sea el día pero allá estaba con mi cena camarada pero eso no sabe con mi cena no no estaba aquel día este es móvil yo ya no comí nada carrito móvil y mira aquella que está comprando otras papas quizás y miren ni fila allá ve bueno yo los espero por allá se apura todos peleando de allá y aquí están las papas solas y están más fritas buenas y están más fritas las papitas aquí ajá ya están ajá que llevan pintura pero aquellas no están fritas y estas sí están fritas y llevan pintura no están bien 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 fritas que diga ya no hay aquí tampoco usted tuvo suerte yo me veo si me quedo peleando ajá denme dos no yo quiero dos denme tres no denme cuatro es la de como que nunca habían comido papas dije yo el hambre o sea que es así ajá cazando cazando fíjense ahí lo siento mucho y esas papas le faltan como unos diez minutos para que estén así que lo siento mucho por los que no comieron los que no comieron una pelea la cara ya también de regreso le toca al marica no no sólo debe ser mi imaginación se perdió la dieta ah la dieta estamos a dieta todavía ya bajamos aquí ya estamos a dieta otra vez sí amor mire pues todos muriéndose por papas como que nunca han comido papas fritas en su vida y será que traen hambre o porque le hace falta será que traen hambre porque ya tienen cinco días que no comen chucherías porque han comido todos los días han comido chucherías bueno chucherías pero quizás porque papa pero ya vendían papa y lo raro en el chalet de aquel si vendían curtido ah de veras curtido que bueno que vamos a comer antes de irnos ah si gracias muy amable tan rica tan rica tan rica lleva mayonesa a mí así sí me gusta como el papa también tostadita como esta pero a veces algunos negocios como con los medios todas y esa está bien crudona ya vamos a pasar de nuevo hombre pueden comprar las va a dejar así bien tostaditas estas tal vez pasamos comprándole más tan rica aquí queda río chiquito de cerca verdad el río no podemos bañar ahí gracias gracias es que aquí aquí hay una casa mira mira el carro lleno en el pollo mira el carro lleno en el pollo esta que estaba comprando la llavana estaba más rica que esta mira es muy aguada esta no ni el quechua igual prueba la llana del quechua está muy rico mira esta ya van a tener más nada que ver nada que ver nada que ver no está buena están aguadas y el quechua está muy feo ya pedimos más para que sea más tostadita no había tomado agua y hasta hoy que bajo ya le diosé otra vez ajá que raro va entonces lo que usted me dio de agua no fue suficiente como usted no te raro ah como me lo pidieron vaya aquí donde venden cosas miren ah si es que la señora no estamos en el parqueo es que vende también las cosas de legumbres si la señora en el parqueo es la señora el parqueo es ajá fresquecita uno va y la saca la agarra y se la lleva ahorita la una en punto como a las 8 o 9 está bien es que está chivo es como se siente como casi andar en otro país con esos paisajes de de asaprosa chile rl asaprosa chile asaprosa chile asaprosa chile asaprosa chile asaprosa chile si también aquí me imagino pero a ver quién es el dueño de las plantaciones este es del restaurante que nosotros estábamos comiendo allá miren el mismo lecho de flores el pital allá arriba no estuvimos si el muchacho aquel miren pues si es fija los mismos colores de allá miren ya vio va es el mismo al mismo dueño pues aquí hay restaurante también pero aquí valen 10 dólares 11 dólares 15 dólares los platos una sopa con bastante verdura y un gran pedazo de pechuga no un sopón de gallina no quiero yo que huele a comida así ve ajá pero que esté más bueno ya dije yo de que pues de papita si ya le dije yo que tuviera frita pero que estuvieran tostadita le dije yo y le vamos a pasar comprándole vaya me dijo así lo voy a dejar pero yo no puedo comer más porque haber pedido todo el plato completo yo le dije todavía pero como no ajá y ahí compartimos de regreso vamos a ver vamos a hablar ¿es para mí? ajá 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 pasaba antes del canal con la familia llamamos a preguntar dónde queda el río chiquito se venden verduras y flores para que venden verduras y vaya les presento con todos ustedes río chiquito dama y caballeros y señoras y señores con ustedes río chiquito es más grande hace que tiene más agua y le ha puesto otra cosa que más fría estaba que ella está muy contaminada ya y en el carro dice que hecha punita que viene un carro dice ese está bonito ese es azulita vale, estos creo que si venden verduras no es en esta casa que decía verduras si no hay donde la señora donde estábamos parqueados y le preguntamos a ella que hermosas niñas hay algo venden ¿qué onda? ya vio ya vio en los ojos bien rosadita bien rosadita muy bonita fue la que vean el río chiquito ajá no, por eso le dan el río chiquito toma hola ¿cómo la ves así? ¿cómo? gran estafa jajajaja mira que está vendiendo mira qué hermoso la carita los cachetes rosados los cachetes rosados ¿qué le llaman? los cachetes rosados mira que bebo ¿cuánto me va a vender? mira como platica ¿sabe a quién le parece a la necesidad de la gladia? a la gladia a la gladia a la necesidad de la gladia ¿qué vende? juguete vende juguete vende vaya venda que ella parece la mayela y de verdad en los ojos pero en la forma no en el color venda o no mira cuántas te compré mira vaya aquí te voy a comprar venga venga aquí le vamos a comprar más ¿cómo te vengas? vaya anda vendiendo ¿cómo te vengas? ¿cómo te vengas? ¿cómo te vengas? Mónica Mónica vení más te van a comprar hay boquita un billete 5 por lo menos ya 20 hijas ¿a usted le sale sangre? si no maneja billetes pequeños jajajajajajaja jajajaja corita le echa de a 5 men me salió sangre de esa que pena no anda ni una anda de a 25 espérate esto yo anda de a 5 de a 20 jajajajajajaja vaya mal jajajajaja me quedo viendo Dios más te va a hablar de Siria. Tomás. Gracias. Dame un besito. Aquí. Muy fea. No, muy fea. Muy fea. No, no, no. Yo quisiera una hermanita así. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Qué pasa? No te vas conmigo. No está el papi, dice. Andate conmigo. Vení, vení. Le van a comprar más. Jonathan, dice. Yo soy Jonathan. Yo soy Jonathan. Dígale, señorito Jonathan. Jovencito. Jovencito, dígale. Dígale que estás joven y te va a dar otro de estos. Sí. Jovencito, dígale. Dígale. Jovencito, dígale. Jovencito. Dígale, dígale. Si me dices, si me dices lo gana. Uno, dígale. Uno nada más. Dígale. Dígale y te va a dar uno de estos. Estás joven, dígale. Dígale, pues. Jovencito. ¿Qué dijo? Jovencito, dígale. Jovencito. Aquí en el oído. Aquí en el oído, jovencito. A el oído, dígale, pues. Vaya, decíle, jovencita, en el oído a él, allí. A el oído, jovencito, dígale. Jovencito, dígale. A ver, sí. Haga un viejito aquí. Guapo, dígale, pues. Jovencito, dígale. Guapo, dígale, pues. Guapo, decíle. ¿Verdad que yo soy bonito? ¿Dígale, guapo? ¡Ajá! Se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó. Se lo ganó, mami. Suéltes. ¿Aquí está la mamá? Ahí está, ¿qué? Mire. Ahí está, mire. Se lo ganó. Aquí está. Aquí está. Ajá. ¡Ajá! ¡Ajá! Aquí está. Se va buscando a la llave. Se va a lo tía, ella. ¡Mamá! 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 ¿Está vendiendo? Vaya a dárselo, mamá. Vamos a dárselo, mamá. Vaya dárselo, mamá. Sí, agárralo. ¿Está vendiendo juguete? ¿Aquí está? Vamos, mamá, dárselo. ¡Gárselo, mamá! ¡Gárselo, mamá! ¡Gárselo, mamá! ¡Mamá, mamá, mirá! ¡Gárselo, mamá! ¡Gárselo, mamá! ¡Uy! 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 ¡Anda vendiendo, dice! ¡Vendió juguete! ¡No juguete anda vendiendo! ¡Venta loca, Dios! ¡Gracias, díganme! ¡Gracias! ¡Inferiosa! ¡Gracias, porque ayer fui 15 años, tíganme! ¡Aaah! ¡Aah! ¿Cuántos han cumplido? ¡Tres! ¡Ah, tres años! ¡Vayan! ¡Muy amistad! ¿Cómo se llama? ¡Mónica! ¡Ah, sí se llama mamá! ¡Ah, Sofía! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Esa! ¡Se mojó! ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? ¡Su mami! ¡Ay, qué chuchos! ¡Ay, chuchos! ¡Ay, chuchos! ¿Se parecen a lo mío, va? ¡No, mío, camarón! Te iba a dar 20 dólares, pero está buena. ¡Ah, pues sí, sí! ¡Ah, pues sí, sí! ¡No, ya no! ¿Quién quiere ver? ¡Eh, mire! ¡No, a lo mío se parece, camarón! ¡No! ¡No! ¡No, fíjese, camarón! ¡El que tengo los dientes, baby! ¡Mirá, ve! ¡Ella tiene hierro ahí, así! ¡Es un alambre! ¡Sumami! ¡Sumami! ¡Ay, en la casa! ¡Ay, ese diablo no quiere conocer! ¡Jajaja! ¡Ay, soy de... ¡Ay, ella la buscaba! ¡Su mami dijo! ¡Ay, mami! ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Ay, bien! ¡Ay, quiere una así, banana! ¡Mierda educada! ¡Mierda, no! ¿Por qué no me va a salir así? ¡Sí, la tienen niña educada! ¡Ajá! ¡Y le dijo el nombre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dijo que Mónica se llamaba! ¡Es su hermana! ¿Eh? ¿La hermana de ella, no? ¡No! ¡Ah, ok! ¿Y a dónde que viven verduras usted? ¿Qué venden? Para allá. ¿Aquí no venden verduras? ¡Sí, venden, pero como espinaca nomás! ¡Ajá! ¿Y repollo y zanahoria no hay por aquí? ¡Sí, para allá! ¿Para allá más adelante? ¿Se acuerda que aquí no metimos? Es que ayer fuimos a comprar productos los señores, ¿por qué? O ahí ella no fue... Que había cebolla y todo eso. ¿Ya la vamos a plantar? Sí, ahí mismo se va a cortar. Bueno, vamos a ver si hay eso y si no no. ¡Adiós, Mónica! ¡Salud! ¡Adiós, Sopi! ¡Que te vaya bien, Sopi! ¡Salud, Mónica! ¡Salud! 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 ¡Ay, qué linda! ¡Vaya! Es que yo sí quiero una hermanita. Hermanita, seguramente hermanita. Una hermanita. Ya, la edad que tiene ya no está para hermanita, Sia. Es que no, tengo 16 apenas. ¿Por eso ya no está para hermanita, Sia? No, ya no. No, pero ya no está para hermanita. Ahora, el que quiere ese lente, ¿qué le cuesta, hija? No, pero no está para hermanita. No está poco para un hijo. Vaya, pero está más fácil de un hijo que de un hermanito. Así está viendo ahorita el pato por de años. Ajá. Un par de años. ¿Y ese parque o qué onda? Mira, qué bonito está. No, vi. O lo están, ajá, por eso, hotel, pues, pero como que van a abrir chalecitos o algo. Está bonito. Se va a ver, se ve que va a estar bonito. Bueno, vamos a ver qué onda. Cuidado, viene el carro. Cuidado, viene el carro. Y yo sí no paro. Cuidado, pues, de las casitas. Démosle, pues, a ver si nos vamos ya o a ver si vamos a conseguir frutas, tigo, verduras. Dele, dele, niño.